Es inteligente, rápido y resolutivo. Y estás preparado para conseguir lo que quieras. Eres mi hijo. ¡Adelante! Señor. Pasa, pasa. Bueno, creo que por ahora hemos terminado. Hablamos. ¿Qué te lo he dicho? No te voy a defraudar. Lo sé. Solo espero que después de esto entres en razón. Y me dejes ayudarte a aprovechar mejor tu potencial. ¿Qué pasa? ¿Que me vas a hacer capo de la banda o qué? No, lo que más querría en este mundo es apartarte de las calles. Y que te labrases otro tipo de vida a este lado de la ley. No, como la vida que comencé. Con María. Algo mucho mejor. Voy a compensarte por todo lo que te haya fallado como padre. Quiero lo mejor para ti, hijo. De verdad.